Oye, 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 si quieres conseguir unos buenos diamantes totalmente gratis y variados premios más Mira los links que te va a dejar en la descripción, entra a la página y mira a detalle todo lo que dice Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo trayendo varias, varias novedades Entre ellas y lo más importante, ya se filtró cual va a ser el evento de la barba del viejo Ya saben que para el día de mañana va a estar saliendo Aquí si quieres verlo pues sigue viendo el video También vamos a hablar de la tienda miseriosa y más novedades que son posibles al llegar para esta nueva semana O ya sea para próximas semanas Así que sí gente, iniciamos este épico video de novedades Mostrando estos nuevos emotes que por el momento se han filtrado Claramente no se ha filtrado aún la animación porque pues no ha salido la actualización Pero aquí estamos viendo sus diferentes nombres y pues la imagen de que van a hacer cuando estén animados Se puede estar diciendo crack Y sinceramente se ven interesantes Y bueno gente, también en esta región estuvo llegando el especial de incubadora 3 en 1 Pero en esta ocasión llegó con paquetes de skins Lo que estamos viendo en pantalla De luna sangrienta, pues la incubadora también de los Jin-Jan Y pues la del joker Estuvieron regresando estas 3 incubadoras en este especial de 3 en 1 en esta región Dime tú en los comentarios que quieres ¿Quieres que regrese la incubadora con armas? ¿O quieres que regrese la incubadora con esta temática que estamos viendo? Yo prefiero la de armas Y bueno gente, pues en esta región estuvo llegando el evento de feria de descuentos Bien saben que pues en el mes pasado no hubo este evento Y es donde íbamos a poder obtener el pastel y ten descuento Pero yo digo que este evento va a estar llegando próximamente para esta nueva semana Claramente que con el pastel y ten descuento no Pero si va a estar llegando con esta temática de paquetes de skins Y variados premios más de los que estamos viendo Posiblemente llegue para esta nueva semana Y bueno gente, este paquete de skins del Psicópata Puede que ya esté regresando para nuestra región Para este mes en el evento Ruleta de la Suerte Tengo fe y ojalá que si regrese este paquete de skins en este evento Y bueno gente, también en esta región estuvo llegando la recarga de esta mascota de Alien Que pues viene costando 200 diamantes Pero en nuestra región es más común que la mascota cueste un diamante Posiblemente ya esté llegando para esta nueva semana Y bueno gente, también el paquete de skins de hombre que estamos viendo Puede que ya llegue también para esta nueva semana O ya sea para próximas semanas Otro evento que tampoco ha llegado ya a nuestra región Y ojalá que ya esté regresando con temáticas de skins épicos Ya sea que llegue este paquete de skins que estamos viendo en la parte de arriba Y también llegue su mochila de alas blancas Para que la gente la pueda obtener Porque esas alas blancas muchísima gente las quiere Y lamentablemente no han llegado Y bueno gente, en esta región ya se filtró Se puede estar diciendo Pues a cuál va a ser el evento de objeto de colaboración Cuando esté llegando para el día martes Pero bueno, no se ha filtrado el objeto que va a llegar Pero sí un poquito de el evento, ¿verdad? De cuál va a ser el evento Mucha gente dice a McLaren y Street Fighter Pero bueno, va a ser Street Fighter La colaboración que va a llegar primero a Garena Free Fire Como estamos viendo ahí dice Procesión global, algo así Nada más entendí global Lo otro no Pero pues esta es la colaboración Pues que va a estar llegando ya para este día martes Les digo, los objetos Todos los objetos que van a llegar a esta colaboración Aún no se han filtrado ¿Por qué? Porque no ha llegado la nueva actualización Ya que llega la nueva actualización Es cuando se filtran los objetos y toda esa cosa Por eso les digo que para el día martes Puede que llegue otro objeto O puede que llegue pues el paquete O sea este personaje Pues para que lo podamos obtener Ya sea en un evento diferente Ya sea el de mujer o el de hombre O llegue otra cosa diferente Pero ya saben pues De la colaboración de Street Fighter Gente Para el día martes Y bueno gente Pues se han filtrado nuevas camisas de fútbol Las que estábamos viendo en pantalla Que también van a llegar a la nueva actualización Y ojalá que lleguen rápido Porque bien saben que los objetos en nuestra región Pues tardan un montón en llegar Pero bueno les digo Posiblemente esté llegando en este evento Que llegó en la región de Brasil Pero con camisas de fútbol antiguas Pues se llama Carnaval Paradisar Guasigrat Pero es sencillo el evento Tienes que tronar globitos Y pues aquí ya te da un porcentaje Y te puedes obtener una camisa Y bueno gente También hablemos del traje Angelical con esto les digo Que son objetos que llegan de la nueva actualización Pero nunca llegan a nuestra región Falta a llegar a nuestra región Solo ha llegado en dos regiones Y no estoy mal Estos diferentes objetos Y ojalá que esté llegando próximamente Ya sea para esta nueva semana O ya sea para próximas semanas De este mes de junio Porque ya es necesario pues Obtener los pantalones angelicales Y el traje completo Angelical Y esta pared angelical Y varios objetos más Que son de especial angelical Y bueno gente También la tienda misteriosa Se ha estado diciendo Que va a llegar próximamente Para esta nueva semana Y ojalá que sí gente Que esté llegando Para esta nueva semana Todo se indica Que va a llegar Para esta próxima semana ¿Por qué? Porque bien saben Que en esta semana Llegó un evento de recarga Con esta temática Pues del verde Y esas letras Pues ya saben Que esas letras También son de este paquete De skin Como estamos viendo Están llegando Pues varios eventos De recarga Solamente ya faltan Los skins A que lleguen A nuestra región Y ojalá que lleguen Pues como tienda misteriosa Y Garena Pues no nos falle ¿Verdad? Y bueno gente Pues hablemos De un cubo mágico Posible Cubo mágico Gratis Que esté llegando A nuestra región Para poderlo obtener Ya sea Pues jugando por 30 minutos O ya sea Pues para obtener Fragmentos Ya saben 100 fragmentos Y pues obtienes Un cubo mágico Siento yo Que un cubo mágico Va a estar llegando Va a estar llegando Cuando esté este evento De fiesta De playa Que llega para el 13 de junio Posiblemente Este evento Se está abriendo Para esta nueva semana O ya sea Semana más adelante Pero que sí esté llegando El cubo mágico gratis Y bueno gente También en este video Estamos viendo Pues el evento De fiesta En la playa A cuáles son los objetos Que van a estar regalando Pero ojalá Que también pongan Pues El cubo mágico gratis Como bien les dije Que van a regalar Ese paquete De skin De mujer Y pues lo van a estar Regalando Para este evento Fiesta De playa O en la playa Algo así Ya se me olvidó Y bueno gente Ya falta poco Para que finalice La diamante royal Que tenemos actual En el juego Todo indica A que va a llegar Esta que estamos Viendo Bandido De fuego Más Máscara De la máscara Pero se llama Bandido De fuego De fuego La verdad Que está muy bueno Y ojalá Que esté llegando Como diamante royal Y otra vez Garena No los decepcione La jugadora De las mp40 Como bien les digo Puede que esté Regresando sola O puede que esté Regresando como especial De 3 en 1 Dime en los comentarios Como quieres que llegue Como especial De 3 en 1 O quieres que regrese Totalmente sola Para que puedas Obtener los pergaminos Más fácil Y pues sea posible Conseguir la mp40 Amaría Y bueno gente También ya se han filtrado Las nuevas banners De la temporada De dolor De escuadras De clasificatoria O sea La nueva temporada Aquí estamos viendo Las diferentes banners De oro Platino Diamante Y heroico Heroico Que sinceramente Está muy buena También la foto De perfil Que está súper épica La camisita Segunda De dolor de escuadras De clasificatoria Temporada 7 Pero nunca la sacan Nuestra región No sé por qué Se filtra en el juego Pero nunca la sacan Para que la podamos Obtener Lo único que sí Podemos obtener Es esta M10 O sea La escopetita Que estábamos viendo Que siempre la regalan Pues cuando llegamos A oro A oro 3 Creo Si no estoy mal Y pues la verdad Que está muy muy buena Y bueno gente Ya saben que Para el día de mañana El día viernes Va a estar llegando Ya el evento Torre del Rey Y pues va a estar Regresando Esa barbita Del viejo Aquí vimos Cómo va a funcionar El evento Pero Aquí lo vamos a enseñar Físicamente Se puede estar diciendo Crank Aquí estamos viendo Torre del Rey Todo indica A qué va a ser Este evento Funciona como El evento A grafitear Algo así Pero siento Que aquí Van a costar Más caros Los diferentes niveles Como estamos viendo Pues hay nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Y nivel 4 En el nivel 4 Pues gastas Muchísimos diamantes Aún no se sabe Cuáles van a ser Los precios Oficiales Pero bueno Gente Dime tú En los comentarios Te gusta el evento O te parece Muy estafoso Si te pongo Un promedio De diamantes Yo no siento Que gastes Más de 2000 diamantes Para que te saques La barbita Del viejo Crack Pero si vienen Costando Como estos costos De esta región La verdad Que si te gastarías Más de 2000 diamantes Crack Pero les digo Aún no se sabe Exactamente Cuáles van a ser Los precios Oficiales Para que puedas Obtener la barbita Del viejo O ya sea El paquete de skin O ya sea Los diferentes premios Que lleguen En el evento Pero bueno gente Aquí vamos a acabar Este video Espero que te haya gustado Y encantado Suscríbete Si eres nuevo Y bienvenidos A un nuevo video Bye bye Gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!